Amantes del género negro, del misterio y del thriller, bienvenidos a La Gota de Sangre. En este vídeo me he propuesto hacer un recorrido sobre la novela negra y policíaca española a través de las autoras más importantes. A España la novela policíaca, como casi todo, llegó con retraso. No fue hasta 1880 cuando Pedro Antonio de Alarcón publicó la versión definitiva de su novela El clavo, una historia que mantiene el gusto romántico aunque se adentra en el misterio y la intriga. No es hasta 1911 cuando Emilia Pardo Bazán publica una novela breve titulada La Gota de Sangre. En ella utiliza los códigos propios de la novela inglesa, pero la Bazán crea a Selva, un investigador vulnerable que deja escapar a la cómplice del asesinato. En definitiva, la escritora defiende los derechos femeninos y muestra las injusticias contra las mujeres. Tenéis un episodio en el canal dedicado a este libro. Durante los años posteriores, el género policíaco no es uno de los más prolíficos en España. Entre los años 50 y 70 hay un auge de la novela popular en España. Eran libros baratos, de pequeño formato y de unas 100 páginas. En esa época se consideraba que las mujeres lo único que podían aspirar a escribir eran historias románticas o, como mucho, de misterio. Estas novelas de kiosco, especialmente las cercanas a los años 70, se caracterizaban por contener escenas de violencia y erotismo dirigidas a los reprimidos hombres del momento. En este mundo tan masculino había algunas mujeres que conseguían hacerse un hueco. Voy a destacar tres de ellas. María Fernanda Cano Caparrós, más conocida como Mary Francis Colt, era especialista en novelas de misterio de estilo inglés. De hecho, los lectores pensaban que era una escritora inglesa. Entre el público, la novela negra o de misterio anglosajona tenía más prestigio que la española. María Rosa Núñez González, quien usaba, entre otros seudónimos, el de Ross M. Talbot, tenía un estilo que se hallaba más cercano a la novela negra de detectives. Y la prolífica María Victoria Rododera Sayol, quien, en el género policíaco, empleaba el seudónimo de Vic Logan. Publicó más de 700 títulos de diferentes géneros, con 40 seudónimos. Casada con el también escritor Juan Almiral Erliso, trabajaron conjuntamente bajo algunos seudónimos. En ocasiones, realizaba una sutil crítica social que no podía permitirse realizar de manera directa. Tal y como mandaban las leyes de la época, estas mujeres debían ser solteras o contar con el beneplácito del marido para poder firmar un contrato editorial. A mediados de los años 80, este tipo de literatura entró en declive y la mayor parte de estas autoras dejaron de publicar. En 1979, Lourdes Ortiz publica la primera novela negra escrita y protagonizada por una mujer, Picadura Mortal. En este libro aparece la primera detective de la novela negra española, Bárbara Arenas, una detective al puro estilo hard-boiled. Lourdes Ortiz no volvió a escribir novelas de este género. La mayoría de las escritoras que vendrían después, en los años 80, como Nuria Mínguez o María Antonia Oliver, escribirían sus obras en catalán y no serían traducidas hasta más adelante, lo que invisibilizó el trabajo realizado por estas autoras. Quiero destacar a María Antonia Oliver, quien nos ha dejado hace muy poco. En 1985, creó el personaje de la detective mallorquina afincada en Barcelona, Lonia Guiu. Con este personaje publicó tres novelas, Estudio en Lila, Antípodas y El sol que hace el pato. El enfoque de estos libros es claramente feminista y Alicia Jiménez Barlet se inspiró en su personaje para crear a Petra Delicado. Es en 1996 cuando Jiménez Barlet publica Ritos de muerte, la primera novela de Petra Delicado y que ha dado origen a la prolífica saga. Es interesante la contraposición entre Delicado, una mujer dura, sensible, idealista, infiel y que no quiere tener hijos, frente a Fermín Garzón, su afable subalterno. Durante los años que llevamos del siglo XXI, las escritoras hemos ganado en visibilidad, pero no tanto en repercusión. No en vano la primera mujer que se hizo con el premio Hamet de la Semana Negra de Gijón, un premio que nació en 1988, fue Cristina Fallarás en 2012, con Las niñas perdidas. Hasta la fecha, solo dos mujeres más han ganado el premio, Berna González Harbour y la argentina Claudia Piñeiro. En la actualidad, entre las escritoras del género, hay varias tendencias. Por una parte, encontramos autoras muy distintas, pero que podemos enmarcar dentro de la novela policíaca con toques de thriller. Por otra parte, encontramos la rama más negra. Hay otras tendencias más minoritarias, como la novela negra histórica o la novela procedimental. También encontramos bastantes autoras dentro de la novela policíaca. Les animo a ustedes, lectoras y lectores, a que busquen escritoras de género negro y policíaco. Son autoras que exploran nuevos temas y que amplían los límites del género. Son autoras que exploran nuevos temas y que amplían los límites del género.